Aprendo en Casa Arte y Cultura, Primero y Segundo Grado de Secundaria El tema, Símbolo Familiar Desarrollaremos dos actividades La primera, Analizamos los videos La segunda actividad, ¿Cómo hacer mi escudo familiar? Para cuidarnos y ayudarnos a ser mejores cada día Es importante reconocer y practicar actitudes y valores positivos Como la responsabilidad, la solidaridad y la amabilidad En casa, en familia, nos esforzamos por orientar nuestras acciones Hacia el bienestar de cada integrante ¿Qué valores y actitudes aprendo en mi familia? ¿Cómo representar nuestra identidad en mi proyecto artístico? Luego de identificar y analizar las actitudes de cada personaje En unos videos, representaremos en un escudo familiar Aquellos valores y actitudes positivas que nuestra familia practica Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar ¿Qué necesitamos? Cartón, hojas de papel, lápiz, borrador, tajador, tijeras, periódicos, revistas, retazos de tela, plástico de reuso, goma o silicona Y otros elementos que puedas encontrar en tu casa Empezamos con el desarrollo de las actividades de apreciación Actividad 1 Analizamos los videos Te invitamos a identificar los valores y actitudes positivas de cada personaje en estos videos Aquí tienes el primer video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este video se observa un hombre taladrando en la calle, lo que produce que uno de los bloques de la vereda vibre y sea un riesgo de tropiezo para quienes pasan por allí. Esta situación es observada como diversión por varias personas que se encuentran en un edificio, hasta que aparece un adulto mayor que camina con gran dificultad. Este con gran esfuerzo, utilizando su bastón, logra colocar una tranquera sobre el bloque flojo para advertir de ese modo a los transeúntes que había peligro. Elige el video que más te impactó para realizarlo de manera crítica en un texto escrito corto o en un audio o un video. Responde a las preguntas a continuación y no olvides guardar el texto en tu portafolio personal. ¿Qué emociones te causó el video? ¿Qué valores y actitudes positivas encontraste en el video? ¿En qué situaciones las pudiste identificar? ¿Cuál es el mensaje más importante que encontraste? ¿Crees que el video cumple con generar reflexión sobre la práctica de actitudes positivas en las personas que lo observan? ¿Cuáles? Compártelo con tus familiares y pregúntales ¿Qué opinan? ¿Cómo relacionas el mensaje de este video con alguna experiencia que tu familia ha vivido? Conversen al respecto. A continuación responde las preguntas de autoreflexión. ¿Con qué reflexión me quedo después de ver el video? ¿Qué preguntas me han generado? ¿Cómo este video me ha permitido reflexionar sobre los valores y actitudes que he aprendido en mi familia? A continuación, el desarrollo de las actividades para la creación. Actividad 2. ¿Cómo hacer mi escudo familiar? Primero, un escudo reúne los símbolos de una organización, un equipo o un país. En este caso, reunirá los de tu familia. Conversa con tus familiares e identifiquen juntos qué valores y actitudes podrían graficar en el escudo. Por ejemplo, si la familia practica la puntualidad, pueden simbolizar ese valor utilizando un reloj. Asimismo, si sus integrantes se caracterizan por ser muy amables, pueden incluir unas manos enlazadas. También pueden simbolizar aquello que los une, sus ideales o actividades principales. Muchos escudos llevan animales, colores, flores, formas y símbolos propios de las comunidades a las que pertenecen. Elabora o graba un audio con los valores que caracteriza a tu familia. Te aconsejo quedarte con 3 o 4 como máximo. ¿Y qué es un escudo? Un escudo representa los símbolos de un estado, una corporación, una institución, una familia u otras organizaciones. Por ejemplo, el escudo nacional del Perú es el símbolo de la soberanía del estado peruano. Tiene gran fuerza expresiva y belleza. Además, es el emblema representativo del país. Símbolos del escudo nacional del Perú. El escudo peruano contiene 3 figuras que representan sus tres reinos naturales, animal, vegetal y mineral. La vicuña, que representa la firme e irrenunciable voluntad de defender la libertad individual, es un símbolo de valor. Está ubicada en el espacio azul celeste. Este color representa los cielos andinos. Árbol de la quina, el cual simboliza las riquezas vegetales del país. La cornucopia, que representa la riqueza mineral y la abundancia de los recursos del Perú. La corona cívica, la cual simboliza el máximo galardón con el que la patria reconoce a quienes sacrifican su vida por ella. Ahora veamos los elementos de las artes visuales. Estos son la línea, forma, volumen, color, textura y espacio. Las líneas. Hay líneas curvas, rectas o mixtas, horizontales, verticales, diagonales u oblicuas. La línea orienta la visión, delinea las formas al marcar su contorno, divide espacios, comunica sensaciones, ideas y emociones. La forma, limitada por líneas, puede ser regular, como formas geométricas o naturales. Todos los objetos de nuestro entorno se constituyen por la combinación de las formas. El volumen puede ser representado en un plano o espacio bidimensional, es decir, un objeto que tiene largo, ancho y alto. El color causa efectos emocionales, transmite mensajes, sentimientos e influye en el estado de ánimo. En cada cultura y contexto puede simbolizar algo distinto. Tipos de colores, primarios, secundarios, terciarios, complementarios y análogos. La textura es la calidad del material o la superficie de un objeto. Puede sentirse suave, rugosa, lisa, áspera, etc. La textura puede ser táctil porque la podemos tocar y también puede ser visual porque no sugiere diversas texturas por medio de dibujos e imágenes. El espacio es el lugar donde se organizan los elementos visuales y se desarrollan el trabajo artístico. Ahora, según tu conversación familiar y la exploración que haya realizado con los elementos de las artes visuales, planifica tu proyecto artístico a partir de estas preguntas. ¿Qué valores y actitudes positivas practica tu familia y con qué los representarás en tu escudo? ¿Qué materiales y recursos necesitarás? ¿Qué materiales propios de tu región incluirás? ¿Cuál será su tamaño? ¿Cómo lo ensamblarás? ¿Qué elementos de las artes visuales utilizarás? ¿Incluirás alguna palabra o frase? ¿En qué lugar de la casa colgarás el escudo? Realiza bocetos antes de elaborar tu escudo. Así encontrarás la mejor manera de representar los valores de tu familia. Para inspirarte, investiga algunos modos de construir escudos con material de reuso. Te recomendamos mostrar el boceto a tu familia para recibir sugerencias de mejora. Modifícalo en los aspectos que consideres necesario. Construye tu escudo según tu boceto. No olvides registrar de manera escrita o visual tu proceso de creación para luego revisar cómo empezaste tu trabajo y cómo lo terminaste. Al culminar tu trabajo, reúne a tu familia para mostrarles el escudo y comentar sobre lo que representa. Guárdalo en tu portafolio si lo tienes en una hoja. También puedes tomarle una foto a tu trabajo para guardarlo en tu portafolio virtual. Ahora sí responde las preguntas de autorreflexión. ¿Qué he aprendido en esta actividad? ¿Qué parte de las actividades me gustó más? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo las he superado? ¿De qué me he dado cuenta al elaborar el escudo de los valores de mi familia? ¿En qué otros proyectos puedo utilizar lo aprendido? ¿Qué aprenden los estudiantes con estas actividades? Al apreciar de manera crítica, describen las características fundamentales del video que observan y las asocian a experiencias, mensajes y emociones, siendo conscientes de que generan diferentes reacciones e interpretaciones en las personas. Investigan la función social del video que perciben según los diversos tiempos y lugares y distinguen las diferentes maneras en que se usa el arte. Integra la información recogida para describir la riqueza del video, así como para generar hipótesis sobre el significado y la intención de los creadores. Evalúa la eficacia del uso del video según intenciones específicas. Al crear un proyecto artístico, crean un proyecto artístico individual que representa y comunica ideas e intenciones específicas. Seleccionan, experimentan y usan elementos de las artes visuales, los materiales y los procedimientos apropiados para sus necesidades de expresión y comunicación. Generan o desarrollan ideas investigando recursos asociados a conceptos y asuntos personales. Planifican, diseñan y manipulan elementos de las artes visuales para explorar el potencial de sus ideas e incorporan influencias de su propia cultura y de otras. Registran las etapas de su proceso de creación y reflexionan sobre la efectividad de sus proyectos, modificándolos de manera continua para lograr sus intenciones. Establecen estrategias de mejora para que sus proyectos tengan un mayor impacto a futuro.